...comerciales, escenarios de una intensa actividad y amplias vías por donde circula un intenso tránsito vehicular. En el oeste siempre nos acompaña el Pichincha. Quito está ubicada en lo que se conoce como la olla de Guayabalba en las aderas orientales del volcán Pichincha, que se encuentra activo. Su ubicación es a los 0 grados 15 minutos de la línea territorial y su altitud promedio es de 2.850 metros sobre el nivel del mar. Aunque las edificaciones de algunos barrios construidas sobre las aderas llegaron a una altura mayor a los 3.100 metros. La ciudad se asienta en un territorio anulado que oscila entre 2.770 y la zona de Guayabalba.